Es que, no sé por qué no me tomaba los inputs. Ahí está. Dos resets por la duda. Dos. A falta de uno, dos. A falta de uno, dos. Para que puedan... No, que no te la podemos verificar. Porque no hubo hard reset. Ahí tenés dos. No sé por qué no me tomó los resets, boludo. Le apreté como cinco veces el botón de la derecha y no me cambió de personaje. Me dejó clavado en el renter. Te dejó en el rojo. Yo agarré, apreté a la izquierda y agudo azul. ¿Qué? Bueno, ahora espero que me entren, no sé. Bueno, eso suena muy mal. Estás esperando algo que puede que no pase. Sí, sí. Tres, dos, uno, ya. Sí, ahora sí, ahora sí. ¡Girl, power! Si vos sabés que me parece que le voy a empezar a hacer el ataque de corrida, porque antes de tirarlo... Antes de desrudearlo decís vos. Sí. Pero, ¿me lo podés sacar de encima? No, me gusta pegarle al aire. Ah, y acordate que estamos en hard y la posición de los enemigos cambia. Sí. Ah, esos dos fueron extra entonces. Ah, no. No, por qué corre, boludo. Me da una bronca cuando hace esos inputs fantasmas. Gracias. Bueno, este muere a base de throws. Casi. ¿Qué raro que no hayan spawnado los tres? ¿Cómo la tiene con esos inputs fantasmas? Después tenés que andar renegando en el Tortugas para que te tomen los inputs. Ah, te agarraste la monedita, pedazo de hijo de puta. Obvio. Me gusta tener la vida llena. ¿Qué raro que se han gemido dos? Ahí viene Ibarus a decirnos. No, salió mal este nivel. Horrible, lo hemos hecho mejor. ¿Pero rojito? Sí. Y para mí está para iniciar todavía. Siete segundos más. Welcome. No, horrible. No. Ahora sí estamos obligados. No, no, no. ¿Qué hace con lo que se tiene? Dios mío, este tipo no quiere reiniciar nada. Acá reiniciamos como siete veces, dejate de joder. Y puede ser la octava. ¿El trabajo o no que se tiene? Acá somos como puntos para el cambio, viste. No, no. No es como el peronismo esto. Que no se trabaja. No, no. No, para nada. Ah, no. Acá se trabaja con lo que se tiene. No es como el peronismo que no se trabaja. Claro. Totalmente. No le echamos la culpa. Es lo que había, entonces no pudimos hacer nada. No, no. Lo intentamos. Acá se labura. Lo intentamos, por lo menos. Ya te demostré hoy que las runs serán salvables. Unos ojitos de cielo. Unos ojitos de cielo. Unos ojitos de cielo. Bueno, no se decidía el otro bus. Me durmió. Durísimo. Ese bus era full aliado. Te dijo... Mira que yo soy proborto. ¡Pah! En la cara te la metió. Anestesia general con cloroformo. ¡Oh! Acá va a tener... Acá, 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 a la derecha. Ahora cuando mueran... Arriba a la derecha hay que tratar de estar. A ver si podemos controlarlos un poco. ¿Puede sí? ¿Por las dudas? Porque donde nos rodean estamos al horno acá. Bueno. ¿Puede sí? No veo que esté funcionando mucho, pero... Sí, porque vos me parece que tenés que usar anteojos, pero bueno. No sos el más indicado para... Para guiarnos por los ojos. No, digo que nos están rodeando igual, a eso me refiero. Y acá ninguno terminó con vida roja. Eso nos ha pasado. Eh... 13, ¿eh? 13, ¿vos te acordás que terminamos en 5 acá? No, acá terminamos con 20. En hard. Sí, en hard. No había mucha diferencia de tiempo. No, no. No, no. ¿Estás seguro? Acordá lo que te digo. Pero terminamos en menos de 10. ¿Seguro? Estoy tan seguro que no me voy a olvidar de ir a buscarlo al video. Bueno. Me parece correcto. No, confío plenamente en vos, dale. Pero... Pensé que no había mucha diferencia entre... No, no. Sí, sí. De hecho, las primeras veces nos quedábamos sin tiempo. Agarra. Esa. ¿What? ¿Por qué tardaron tanto? Me parece que hay más enemigos acá. Sí. Lo que me sorprende es que tardaron tanto nomás. Ay, qué lástima. No. Yo sé que eran rezagados nomás. No, después de esto vienen los rezagados. ¿Ah, sí? Sí. No, vienen cuatro y después los rezagados. Bien. Rezagados, bien. Bueno, por lo menos murió. Bien. Creo que no hay mucha diferencia porque total, como los scrolls son bastante cortitos acá. Sí, en este son cortitos. En Central Park puede ser porque son bastante más largos los del parque. ¿Otro de cuatro? ¿No? ¿No? No. Rezagados nomás. No, realmente lo manejamos bastante bien esta vez. A pesar que estuviera lenteja. Vamos a ver con qué nos deleitan Hornitron y Scorpitron. Y Scorpimierda. ¿Vos lo acabas de sacar de vida? Toma, andate a la Estratosfera lo llevo. Lo sacaste... ¿Un poquito más? No. Está bien. ¿What? No, me quejo igual. Con este juego de borquería no me quejo. ¿Por qué te altivas? A la Estratosfera. Con el Tron. Creo que sea rarísima, güey. Es en serio, demasiado raro. Como que le pegué en la cola, no sé. Dependiendo de... Del RNG le pegás en la cola o en la cabeza. Ve, le estoy pegando como... Bien, bien. Eh, no. Ah, muere. Bueno. ¿Muy rojito este? No, no, no. Ah, bueno. Está bien, ahora voy a esperar. Acordate, rosita y amarillo. Gold. Increíble. Menos 29. Venga. Listo. No hay que arruinar el Gear Power. No, aparte, hace rato no hacemos... Hard. Sí, Hard no. Paramos bastante antes de esto. Ya estuvimos haciendo muchos normal. Sí. Por eso también vamos a... A tener seguramente un... A sacar un... Buena cantidad de goldsitos. La taberna del gold. Bueno, ¿cuándo querés empezar con Battletoads? Ah. Cuando digas... Después chusmeo, a ver qué onda. Porque lo único que me acuerdo... ¿Cómo que chusmeo, no? ¿Cómo que chusmeo? Acá... Acá... Escuchame, pibe. Acá se juega blind. Me gusta, me gusta. No, lo que voy a chusmear es... ¿Qué versión? Porque debe estar lleno. A ver, ¿cuál es el juego? Hay uno de SEGA. Porque yo me acuerdo de haber jugado alguno de SEGA. Pero si querés empezamos de abajo. Empezamos con la versión de NES. No, puede que hayas jugado a la de SEGA, entonces. Es la que te venía en el emulador MAME, ¿no? No, la de MAME es la de Arcade. Ah, es que por ahí yo jugaba a la de Arcade porque jugaba con el MAME en la computadora. Porque el MAME es el emulador de Arcade. Sí, sí, sí. Eso lo aprendí hace poco. De chico no lo sabía, pero sí. Estamos muy bien de tiempo acá, pero... O sea, siempre estamos mal de tiempo acá. Sí, es que nunca lo hicimos sin perder vida. Y si los bichos no ayudan... Menos mal que la agarraste, pero... Me da bronca que haya terminado mi combo. Bueno, pero no estamos tan mal con esta. Mirá, ya está. No, volvió. Volvió. Uf, no agarra nadie. ¿Tuviste en cero, no? No. ¿O ya estaba en cero? No, no, no. Ya estaba en cero. Cuando llega cero nos sigue contando. Claro, sí, obvio. Así que... Bueno... Te metiste de camino, ¿no? Sí. ¿Tienes ganas de comer una hamburguesa, boludo? ¿De cerdo o de vaca? No, boludo. Murguesa vegetariana. Ah, sí. Lo que yo le digo, guarnición. Hay un lugar acá que hacen... ¿De qué? Que hacen hamburguesa veggie. Y está muy zarpada. Una hamburguesa de... Sí, así tipo de lenteja, pero muy copada. ¿Casabada? Muy copada, lenteja. Lenteja. Yo no me acuerdo de la última vez que comí. Pero como como de carne, nunca más. Ah, ya está. Yo llego. Sorprende que para esta... Para esta sí sobre el tiempo, boludo. Para la anterior no. Papá que porque están más separados los... Los putis. Los putis en el primero. ¡Ah! ¡Claro! ¿Era eso? Es verdad. Porque acá te salen todos juntos, claro. Vamos a hacer ping pong. No, no le salió tanto. Ya está. Nada, te jodiendo. Pero... Como la mina esta no se deja pegar... ¿Viste que se fue para el lado que... Que convenía? En este sí. Increíble. Y este fauneó recién después de matar un par de putis. ¡Era lo de los putis de mierda! Ya está. Bien. Si no estorbo estaría genial. Boludo, las hitbox de los putis son rarísimas, boludo. Acá sí que fue rarísimo. Acá un montón no salieron volando. Cuando deberían. Eso sí fue muy raro. ¿Qué? ¿Qué? Ese de mí me pegó, pero ahí a los putis no le estaba pegando así. Uf, momento de la verdad. Creo que se me ocurrió algo con esto. Después tengo que practicarlo a ver si funciona, ¿eh? ¿Qué cosa? Ponerse a alturas diferentes. Fíjate que cuando a vos te pegaban, a mí no. Sí, pero... Yo le seguía pegando. Esos... O sea, le pegaban a uno, pero no. Otro gol. ¡Dale! ¡Estaba apretando! No te creo. Como estaba registrando. No te creo. Y es que, no, técnicamente no estaba apretando porque no estaba entrando el input. Por eso, no te creo. Pero, o sea, sí, si nos alternamos así... Y acá por ahí podemos hacer lo mismo. Pero bueno, después probamos. Dios, tienen tanta vida. No, no puede ser. Estos tienen mucho más vida que el normal. Ya no estamos... Ah, no. Cierto que hay menos tiempo. Digo, no puede ser. Ya no están monkeando sin tiempo. Qué tanta vida que tienen. Fue rojo, pero bueno. Mientras que sea, por un par de segundos. Hasta 20 te lo acepto. 14. Acordate. Está bien. Uno a la derecha. Uno a la derecha. Listo. Igual, estamos en menos 56. Sí, por eso. O sea, 14 segundos no me parece que... Que ruina el run. No son 40. Es algo esperable de cuando un jefe no te sale. Perfecto. ¿Quiere correr, por favor, Doña? Norge. No. No importa, ahora lo hacemos. Igual, bueno. No iba a hacer un ciclo más por eso. Igual todavía no tienes la piedra porque no la vamos a buen shotear a este. Ah, bien. Caía del techo. Sí, me la quería sacar de encima, ¿no? No, no, está bien. Porque después me molesta con Goldar. Sí, sí, sí. Es densa. En realidad tiro la piedra para que no me moleste con Goldar, ¿no? Porque necesite pegar... Claro. O sea, la piedra me incomoda porque los tiro al piso, más que nada. Me resta tiempo, pero... Claro. No la utilizo para matar los putis, en realidad, sino que... O sea, vos me entendés. Sí, sí, sí. Cacho la onda, Wall. Y ahí me vino joya porque como somos dos, no pierdo tiempo con los patroles. Claro. Fulia, fulia, fulia. Fulia, 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 fulia. Hidwork rara la de ese ataque porque yo le he pegado con la espada sin hacer contacto, sin hacer contacto. Entonces, como, bueno. Ahora viene Goldar. Otro Gold. Rico. Mirá esa coordination, papá. Listo, a la derecha. Acá esa Goldar. ¿Un golpe más o ya está con él? Acordate, uno a la derecha, otro golpe, bien, derecha, listo, no, a casa ¿Qué? ¿Era acá al final? Qué raro Sí Me acordaba diferente esa puerta Ay, no La pegué igual Sí Igual qué raro que no se haya caído al piso, siguió volando No, sí, se cayó, se cayó fuera de la pantalla Ah Ah Uff ¿Golpes más? Dos golpes más Sí, uno más Lo he perdido ahora What? No, no, andate para atrás, andate para atrás Ya fue, que venga Sí, sí En esos casos que falla Cuidado, tomar por culo que se vaya Estos patrol, boludo, ¿que no les puedo pegar, boludo? Sí, sí, ya arrancamos con esas hitbox bizarras Y obviamente no puedo meter una piña, no, no tengo que troguear ahí sin asco Te dije que no me cobraron nada para arreglar el teléfono, boludo No, que te lo hicieron, de onda Me dejiste hoy Sí, te llevé un vino, boludo De onda Ay, qué grande Y sí, boludo, o sea Hay que el loco trabaja conmigo, pero... Claro Terrible eternidad, lo reclamaste No, no sé, de un vino que había acá De mi viejo Pero como mi viejo no toma Claro Ya no puede tomar más Yo tampoco puedo tomar más Acá, a vos te complicaron los migrani Claro Pero sí, lo mínimo que le podía llevar Digo, ¿cuánto te debo? Me dijo, no, nada Digo, nada ¿Seguro? Me dice, sí, sí, seguro Le digo, bueno, ¿tomás vino? Me dice, sí, tomo Bueno Listo Regalo perfecto Pero como justo me dijo que estaba medio apurado y tenía que salir Digo, bueno, agarré lo que tenía acá Si no hubiera ido a comprar un deseo a uno Claro Claro, le comprobás uno Está bien Una cosecha tardía, Gisu Es que sí Un detallecito, boludo Porque Para que me hizo el favor, boludo Claro Es que en cualquier lugar lo hubiera tenido que pagar O sea, si Lo hizo de onda, boludo Claro No, no lo podés estar Está re bien Yo se lo llevo a un amigo Y mi amigo me hubiera cobrado Pero Estaba de vacaciones Matamos a este y ya se termina No tengo vida para hacer los pozos, boludo Baja Caradísimo Qué paja Y me pegan los Los Cerritos No, me arruinaste el gear power vibe Más 6, 2 Ultra salvable Estamos en menos 1, 36 Ah, sí, sí, no la cobra Ahora viene Ivanus Sí, ahora nos destruye Sí Más 2 terminamos ahora 2 minutos ahí clavados Ahí está Ay Dios Casi la cago No Dome, Gisu, Dome No te preocupes Este es tuyo No, porque cuando Cuando hace Ahí está Listo Uno más Bien Ahí me agarró Ahí está Listo Dome, Gisu, Dome Mierda Lo destruí, boludo Casi perfecto No Es que yo creo que tiene un capeo o algo Porque viste que siempre lo hace Claro Claro, en algún punto se zafa Igual es raro que tenga un capeo Porque está chiseadísimo Así que Ah, fuck Me agarró a mí y te agarró vos O sea Claro No 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 lo patíes No lo patíes Sí, 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 sí Sí, sí, sí No, 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 no Sí, sí, sí No, no, no La puta madre La paraste de pecho Ivanus Igual te la debo a la hitbox No, no Tiene una hitbox horrible este bicho Tíralo para acá Tiene hitbox Es un mito Sí, sí, sí La hitbox no existe, Gisu Son los padres Pero No, no, no Está un golpe Ahí está 23-45 Y gol Y yo muriéndome en el final Bien poético 23-45 Listo, ya Y como te moriste en el final No tenés puntaje Jodeme No 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 Lo peor es que estaba eligiendo el sword Bueno ¿Te imaginas que te invito a ir en el run? ¿Esto cuenta como co-op run o como solo run? Sí, sí No, para mí sale solo run en esta 23-27 23-45 A ver, es un buen tiempo para solo Es un buen tiempo para solo Kappa Qué tipo Qué tipo No, Gisu No me cagues así Mirá todos los bols Qué rago no lo estés spameando en PB No, no, es que no corté la grabación todavía No, no, es que no corté la grabación todavía